Bueno, les cuento. Esto que, bueno, ahora es una cosa muy loca que pasó el fin de semana, sí, y fue como que llegó a desencadenar un montón de cosas, pero bueno, más o menos lo voy a contar en orden qué fue lo que pasó. El fin de semana, uno de los ex-salotes de Magic Pro de Leaiza, Pepe Taño TG, compartió una imagen muy curiosa, que resultó ser una comisión que habían pedido de la Virgen de Guadalupe, versión Majo Shojo. Y yo dije, por el amor de Dios, esto está precioso, y me enloquecí mal, y terminamos hablando con Jitsu, que si hay una Majo Shojo de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué nosotros no podremos tener nuestro Majo Shojo? Y esta sería la Virgen de Luján. Y bueno, ahí nomás me entró toda la locura, empecé a buscar fotos y escultoritas de la Virgen, no me acordaba, bueno, pues le digo, bueno, yo soy católica, no profesante, y les juro que no me acordaba cómo era la Virgen. Y Dios, está llena de ornamentos y cositas bonitas y piedritas, y una lunita, y dije, me muero, quiero hacerla, versión Majo Shojo. Y empezó a volar mi lado diseñoril, y dije, ya, 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 y me empecé a imaginar todo, y dije, no, 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 esto lo grabo, esto lo grabo. Así que, bueno, más o menos, les voy a ir explicando cómo fui adaptando lo que sería la forma de la Virgen al diseño, al diseño de Majo Shojo. Primero que nada, dejé su corona tal cual estaba, porque la corona es súper viva y es preciosa, y dije, no, chao, corona fuera abajo, tengo que dejarla. Así que se la dejé, y con el velo dije, no, 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 no me cabe que tenga capucha puesta si tiene la coronita, pero quería que tuviera capucha igual. O sea, quería que tuviera el velito, pero no puesto. Y entonces justamente le terminé haciendo una capita con capucha, que seguramente en algún momento capaz que la usa, no sé si es algo estético o no, pero me gustaba cómo quedaba. Y entonces el velo lo terminé convirtiendo en una capucha, o sea, en una capita, y le mantuve casi todo, su velito lo dejé prácticamente tal cual, menos los ornamentos, ya les voy a explicar por qué. Y le coloqué un brochecito en forma de cruz para sostenerlo. Le cambié su vestido por un vestidito corto por adelante y largo por atrás, y le conservé lo que serían las curvitas que tiene al final y le agregué unos pliegues. Y también le hice unas mangas, y para separar el vestido en dos partes le armé un corset que tendría los mismos ornamentos que tiene todo el vestidito, ¿no? También le hice unas mediecitas azules, una larga y una corta, quería que no fuera tan simétrico todo, por eso le agregue ese detalle. Y le hice lo que sería, en la parte de alternación le hice el mismo diseño que con el vestidito, pero bueno, como son azules, le cambié el color de las piedritas que tiene de rojas a verdes. Y bueno, en sus zapatitos le hice hacer juego, y le dejé las lunitas que tiene, la lunita que tiene en la parte de abajo, la apliqué en la punta de los zapatitos. Y le dejé también solamente una de las piedritas, y yo en vez de dejar los escuditos le puse diamantecitos, como para simbolizar lo que serían los tres escudos. Pero bueno, como para no poner los escudos porque iban a quedar feos. Su báculo lleva también la misma lunita que tiene la base de su escultura o su diseño, como quieran. Y lo que hice fue colocarle el halo que tiene, o sea, en su espalda, que supuestamente es el resplandor de su aura, se lo agregué a la lunita. Algunos dicen que es un sol, para mí es el halo que normalmente es la oriola que tiene de virgen, siempre su cabeza. Bueno, en mi caso, yo se lo dejé como parte del diseño de su báculo. Y en la terminación del báculo, coloqué una cruz. Que sí es porque coloqué un rosario, o sea, lo que sería desde el principio del báculo al final, coloqué un rosario. Y bueno, los rosarios terminan con una cruz, por eso le dejé ese pequeño simbolismo ahí. Y obviamente el rosario tiene sus 59 cuentitas, para el que no lo sabía, el rosario lleva 59 cuentitas. Bueno, como último detalle también le agregué un arito en forma de cruz, como para hacer todo a jueguito. Sin duda, dentro de todo lo que es el diseño, lo que más me costó fue el ornamento del vestido, por el amor de Dios. El diseño original es mucho más cargado, y yo dije, no, no me voy a meter con tanto ornamento, pero aún así, ay Dios, Kira. No podés tener tanta obsesión con ese tipo de cosas. Y bueno, le hice un ornamento bastante llamativo, pero no tan cargado. Estuve deliberando, si hacerlo o no, todo ese ornamento que tiene, también en la capa. Pero pensé que iba a ser demasiado cargado, y al final estuve preguntando, y me dijeron, no, no le hagas el ornamento. Pero igual, lleva un pequeño adorno en la parte de atrás de la capa, que no se nota en esta imagen. Pero si en algún momento la llego a dibujar, que seguramente lo voy a hacer porque amé cómo queda el diseño. Se va a notar que en la parte de atrás también tiene un pequeño ornamento, más sutil. Y bueno, así queda. Por delante se ve simple y por detrás tiene un pequeño ornamento. Y estuve investigando un poco y descubrí que la Virgen no solamente es patrona de Argentina, sino también que de Uruguay y Paraguay. Tiene toda una rehistoria de cómo llegó a ser la patrona de acá y todo eso. Pero lo que sería la historia base fue con la que flasheó un poco para hacer la historia de esta Majo Chojo. Ahí les va. No me odien por... Si hay alguno que es muy religioso, por favor. Esto es una joda. Y en parte, bueno, quise agregar un poco de la culturita. Pero bueno, no me maten. Ahí les va. El día de su quinceavo cumpleaños, el 8 de mayo, Luján se encontraba viajando a su hogar después de la visita a sus abuelos. A la mitad del camino, por distintas razones, el colectivo que la estaba llevando no arrancó. Y se quedó varado en el paraje de Celaya, cerca de Luján. Y bueno, ella empezó a buscar alguna forma para comunicarse con sus papás, de que se había quedado varada, y se baja del colectivo. Y los pueblerinos empiezan a mirarla, asombrados. Y no podían creerlo el parecido que ella tenía con la Virgen de Luján. Y una de las viejitas del pueblo, como que nota algo especial en ella, y le dice Nena, acércate, vení, 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 me gustaría que visitaras el santuario de la Virgen de Luján. Y ella como diciendo, mierda, ¿cómo sabe que yo también me llamo Luján? La piensa y piensa que todo esto es muy raro. Pero ve que es una viejita buena y termina haciéndole caso. Y cuando entra al santuario, se le aparece un espíritu con forma de, no sé, llamitas, solcitos, lo que quieran. Eso está en cada uno, en la imaginación de cada uno. Y la mira y le dice, tú eres la elegida para que en esta generación lleves milagros a toda la Argentina. Y entonces le concede los poderes y ella se convierte en mágica Luján. Y bueno, me puse la idea de que cada vez que una persona hace una plegaria a la Virgen de Luján, ella consigue que se le ilumine una de las cuentas de su báculo, o sea, una de las cuentas del rosario de su báculo. Y cuando consigue las 59 plegarias, ella puede obrar milagros impresionantes, como por ejemplo proteger así toda una ciudad de un desastre natural, o salvar vidas de gente inocente de la muerte, así poder super overpower. Que me imaginé que sería lo más relacionado con lo que sería, entre lo que sería una magical girl y una virgen. Y bueno, así fue como quedó la idea. Ay, ¿qué más puedo contarles? Realmente esto fue una cosa muy loca que salió de la nada, que llevó a otras más. Y voy a más o menos contarles cómo es el tema. Se nos ocurrió con Shih Tzu hacer un challenge que seguramente les va a gustar, porque son de los challenges que los implican ustedes, los suscriptores. Y le decidimos llamar el Make It Magical. Este Make It Magical sería un challenge en el que ustedes participan, y dicen alguna cosa, lo que se les raje de sus cabecitas, y eso yo lo convierto en una magical girl. Acá están viendo como, por ejemplo, una roquita más magical girl, se puede convertir en una chica mágica con atondo de roquita, o una roquita vuelta magical girl. Así que, bueno, los animo a que participen. Entren en la fanpage de MagisProEliaexa y comenten con el hashtag Make It Magical en el post relacionado, que van a ver esta imagen toda preciosa, mucho más producida que ahora. Agarren y escriban algún objeto, cosa, lo que se les cante de sus cabecitas. Y yo voy a seleccionar uno, dos o tres, no sé, dependiendo de cómo lo vea. Y ese voy a hacer un video y vamos a crear nuevas Magical Girls. ¿Qué les parece? Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Me siento rara, muy, muy, muy extraña de haber estado hablando tanto. Hace mucho que no he hablado. Y bueno, quiero un montón como siempre. Nos vemos. Chau, chau.